Hola mi gente, el hijo de Pilo de este lado Tirotean la casa de este eminente médico Porque ha venido denunciando los casos de dengue O de muerte por causa de dengue Que han ido pasando Disculpen que no sale mi rostro en el video Tengo algunos problemas de cámara Pero seguimos adelante Muchas bendiciones para ustedes Escuchen el video Acaban de entrar el proyecto de arma de fuego Adentro de nuestra residencia Justamente para asesinar y matarnos Miren donde están los eficaces Miren donde fue el proyectil Y miren por lo que entró el proyectil De arma de fuego Estamos responsabilizando al presidente Luis En la decreta de la paz Es reiterar en esta ocasión que tenemos pedidos Que nos brinden protección Ya que la creatividad de muchos sectores Está en juego Porque hemos denunciado los casos de dengue Y de muerte de dengue que están pasando Ellos han llegado a darle la protección Y miren los techos Miren los techos De lo que está pasando El señor presidente lo responsabilizo Cuando va a pasar En mi vida Y de la vida de mi esposa Usted lo llamará de responsable si yo muero Así es mi gente Este médico ha venido denunciando los casos de dengue Y fíjense como tirotearon su casa Seguimos Muchas bendiciones para usted ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!